Como parte de la gira preparatoria que realiza en Argentina, la selección de Venezuela venció ayer al cuadro de River Plate con parciales 24-26, 25-19, 25-16 y 25-22. El equipo que dirige Iván Nieto inició acciones con Jessica Paz, Luz Delfines, Genesis Francesco, Desiree Glot, Charlene Vidian, Leina Morillo y como libero Elena Berroterán. La más destacada fue la opuesta Luz Delfines que se lució anotando 21 puntos, seguida por la esquina Desiree Glot con 12 unidades. El entrenador de River Plate, Martín Castro, destacó que Venezuela es un equipo que juega con un ataque muy alto y tiene un bloqueo con mucho alcance que fue difícil de tener para su equipo. Desiree Glot fue la más destacada por el entrenador, diciendo que es una de las principales figuras. Recordemos que Venezuela debutará en Bariloche el día miércoles 6 de enero ante la selección de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.